Quiero decirles que para pasar hay que sacar arriba de... Hay que sacar 38 o más, ya está. Vanina, Escudero, Pierre Frische. La pareja número 18, tiene que sacar un 6. Y el voto secreto de Reina es un 9. Vanina y Pierre, siguen el certamen. Votación, pareja número 3, la Mole Moli. Ya con la cara de la Mole Moli, mira como diciendo... 26, necesita un 12. No, lamentablemente, el voto secreto de Reina es un 6. Y con 32, no se basa porque la Mole Moli va a bailar la danza árabe otra vez. Sin el turbante, por lo que estoy viendo. Hoy no vino con turbante la Mole Moli. No, se sacó el turbante. La Mole Moli va a la sentencia. Señores, votación. Pareja número 2, Juana Repetio y Cristian Ponce. Es el voto de mamá, necesita un 10. Juana Repetio y Cristian Ponce necesita un 10. Si mamá le pone un 10, zafa. Y el voto secreto de Reina es un... 10. 8. 8. 8. 8. Mirada de mamá con la nina como diciendo, mamá, me gargaste. Votas, señores, 36. Juana y Cristian, lamentablemente, van a la sentencia. Está difícil. Votación, pareja número 15, Sabrina Rojas, Martín Wittencam, 28. Necesita un 10 de Reina. Volvió Sabrina. Y el voto secreto de Reina es un... 10. 8. 8. 8. Sabrina Rojas y Martín... No, 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 no se vayan. Y Martín Wittencam, queden zen. Señores, van a la sentencia, van al duelo. Votación, pareja número 9. Jessica Sirio, Morocha, contundente. Buenísima. Necesita un 9. Y Rodrigo Escobar. Y el voto secreto de Reina es un... ¿Le pondrá el 9? Sí, sí. 9. Y el voto secreto de Reina es un... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Jessica y Rodrigo van a la sentencia. Y queda Belén Francese y Facundo Masey. Que tienen 29 y necesita un 9 Belén. Que no va a ser la obra de Ricardo Ford. No, va a estar en el verano en Bravísima, ya está. El voto secreto... Necesita un 9 y el voto secreto de Reina es un... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8. Belén Francese y Facundo Macei también están sentenciados, van al duelo. Señores, habilitamos las líneas de teléfono para elegir quién sigue en el bailando. Llamás al asterisco 13013 y seguís las instrucciones. Y invitar a todas las parejas a ponerse aquí en el medio. Si querés que siga Belén Francese Hernando Bal, baila Belén al 13013. Si querés que siga Juana Repeto, Cristian Ponce, baila Juana al 13013. Si querés que siga la Mole Mole Mariana Conci, baila Mole al 13013. Si querés que siga Jessica Sirio Rodrigo Escobar, baila Jessica al 13013. Y si querés que siga Sabrina Roja Martín Wittekamp, baila Sabrina al 13013.